¡Gracias! 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 Mírame en tu compasión, en el nombre de Jesucristo Padre mía. Amén. Muchas gracias a todos los que han participado de esta sesión de conmemoración. El día de hoy desde temprano vinieron muchos de los dos a veces de la noche y es el día de hoy en la tarde de noche. Todos ustedes que llevaron de hombros a la Santísima Virgen. Los esperamos el día de mañana y el día viernes. Todos ustedes que nos han participado de la inmadurada Concepción, así como también para la Santísima, antes de la salida de la Concepción, el día 9, iniciaremos las dos melodías precedentes de nuestros ministros. Y a la última y tercera de la tarde, el mediente, que nos han participado de la inmadurada Concepción. Un saludo cariñoso desde aquí, a todas las comunidades parroquias donde se celebran a la inmadurada Concepción, a todo el largo y ancho de Guatemala. Y también un cariñoso saludo a nuestros hermanos nicaragüenses que se acrestan para la iglesia en ocasión de la inmadurada Concepción María, patrona de Nicaragua. A ella le comentamos a esta nación humana y a todos los queridos hermanos nicaragüenses, en Nicaragua y aquí en Guatemala. Pásen muy buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que se encuentran en la banda y a todos los que se encuentran en la banda. Ustedes se acuerdan en nosotros. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.